Música Música Mi amor me daba, mujer de pura maldad, tú hueles como la tumba, de un rico barro indolente, que vieron una torre muy bonita y muy reduciente, porque no hay un enemigo, un objeto de mi vida, y la tengo perdida la alma, es culpa de las mujeres, yo se lloro con el alma, que el alma nunca se muere. Música 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 Música